Señores, bienvenidos a su programa de Todo por la Pesca. Tenemos un nuevo segmento y tenemos un padrino de lujo. Venimos hasta Michoacán. Fíjate, compadre. Nada más para verte. Nada más para que fueras el padrino de este nuevo segmento de Todo por la Pesca, que son 10 preguntas a personajes, personas, pescadores, que tienen que ver con el mundo de la pesca en México, compadre. Entonces, aquí empezamos contigo. Luego empezamos en Michoacán y créelo que vamos a entrevistar a muchos pescadores en México. Sí, antes de entrar a las entrevistas, a mí me gustaría contextualizar. Esto ha sido posible gracias a patrocinadores que han creído en el proyecto de traerte, de venir a Simapan, de venir a Querétaro. Eco Cabañas, Punta Shodé es uno de ellos, por supuesto. También las joyerías de nuestros amigos, Paco Cabrera. Bueno, de hecho, la familia de Paco Cabrera, Salvador Cabrera, Rodrigo Cabrera, que son propietarios de dos joyerías importantes en Bernal, La Roca, y La Guadalupana, que están en Bernal, Estado de Querétaro. Y sobre todo que creen en la pesca deportiva. Sí, por supuesto. Que son la gente que nos interesa de veras demasiado. Sí. Y que quisiéramos que mucha gente apoyara la pesca deportiva. Pero es un tema que vamos a tocar ahorita. Son 10 preguntas. Rafael Malpica está con nosotros, señores. Y empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Empezamos con la primera pregunta. ¿Quién es Rafael Malpica? Mira, es la pregunta más difícil de todas, porque uno cree conocerse y en realidad está en un proceso permanente, tanto de aprendizaje como de conocimiento y reconocimiento. ¿Quién soy? Soy un padre de familia orgulloso de mis hijos, de todos mis hijos. Por supuesto, casado con una mujer increíble, que es Alejandra Romano. Soy veracruzano de origen. Tengo una residencia en Michoacán desde hace muchísimos años, desde 1984. Mi profesión es la biología. Soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Sí, biólogo. Y desde hace muchos años, desde 1986, en el ámbito del periodismo. Y hoy, bueno, junto con mis hijos también, trabajando una empresa de comunicación, Foundation Studio, que es la casa productora que está detrás de Pesca en Directo. ¿Qué hacemos ahí? Pues producción audiovisual, básicamente, desarrollo web, marketing digital y en esa línea vamos, ¿no? Segunda pregunta, compadre. ¿Cuántos años en la pesca? Yo desde muy chiquito, tengo 58 años, a los 5 años mi padre me llevaba en sus incursiones de pesca en las escolleras en Coatzacoalcos. Pero era pesca muy rudimentaria, artesanal, esa que dices de... rudimentaria, ¿no? De bote. En el caso de nosotros, de tablita con línea de 50, 40, 60 libras y pescando con carnada. Pero además, lo importante de todo esto, llevando comida a la casa. Es decir, esa pesca que hacíamos al principio, incluso era una fuente de alimentos para nosotros, complementaria, muy importante. Claro, que así empezó la pesca, ¿no? Así se empieza en la pesca, a los 5 años. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes con el programa Pesca en Directo? Desde 2011, un proyecto, bueno, quizá unos 8 o 10 meses antes, traíamos mis hijos y yo, sobre todo Jonathan, la idea de hacer algo que tuviera que ver con la pesca. Lo propuse en un club, no se materializó. Y entonces hablé con un gran amigo, que es el doctor Alejandro Pérez Arteaga, de la Universidad Michoacana, biólogo también. Pero después, las tareas de él lo obligaron a dedicarse a la academia. Y entonces, en lugar de desaparecer Pesca en Directo, lo fortalecimos, le invertimos, adquirimos equipo, invertimos en un vehículo y luego en otro. Y al final montamos toda la estructura y la infraestructura con el apoyo de Jonathan y luego con André, que se incorporó posteriormente, mis hijos. Excelente. ¿Qué no te gusta de la pesca? Que se acabe. Que se acabe y que se acabe pronto. Es que... Que el día es muy corto. No, nosotros llevamos dos días pescando aquí, ya mañana él se tiene que ir. La verdad es que a mí no me gusta. A mí me gustaría quedarme dos, tres, cuatro, cinco días. La pesca es apasionante. La pesca es un vicio. Yo ya te vi pescar y la verdad es que eres un vicioso de la pesca también. Entonces, eso es lo que no me gusta. ¿Qué otra cosa no me gusta? La inseguridad que se vive en el país y que nos afecta y que nos limita. Nos limita a conocer pescaderos nuevos, nos limita a disfrutar de otros destinos de pesca. Michoacán, por ejemplo, tiene una costa de 232 kilómetros de longitud, muchos lugares para pescar. Pero de esos 232, solamente algunos se pueden aprovechar porque las condiciones de seguridad son malas. Y bueno, no puede uno arriesgarse. Yo creo que es algo que pega en todo el país, ¿no? Sí. Ya tenemos años, años. Hoy por hoy creo que, al menos en mi estado, está cambiando mucho, ¿no? Y realmente le están metiendo mucho, mucho, mucho a lo que es la seguridad del estado. Este es el gobierno y va para adelante. Y el otro tema importante es el de la pesca del dorado. Hay intereses comerciales muy importantes, es parte de lo que no me gusta. Hay intereses comerciales muy fuertes para liberar la pesca comercial del dorado. Una especie que hoy día está restringida o está, digamos, este... ¿Restringida a la pesca comercial? A la pesca comercial, está solamente dedicada a la pesca deportiva junto con otras pescas como Gallo, como Vela, como Marlin y demás, ¿no? Y ahora, por intereses de tipo comercial, se pretende liberar. Es importante que la Comisión Nacional de Pesca sea vertical y sea una. No ser ambivalente. No decir, los José, te vas y quieres apoyar la pesca del dorado, pues apóyala, ¿no? Y que se libera la pesca comercial, pero no poner una cara y luego otra. Yo creo que ahí tenemos un conflicto de intereses también. Y por otro lado, los diputados. Los diputados deben entender, no pueden basarse en trabajo de gabinete, en San Lázaro, porque es una iniciativa federal de Morena, de una diputada de Morena, de Colima, cuando en realidad hay que estar ahí, ¿no? Y ver toda la importante derrama de recursos que deriva de la pesca deportiva, solamente de esa especie del dorado. Son miles de millones de dólares. Y lo que se pretende es liberar y que los barcos que son, que tienen capacidad industrial para procesar todo este material, todo este alimento, pues lo enlate, ¿no? Cuando el valor agregado es mayor con el pescado vivo, porque además se captura y se libera. Una parte se libera. Eso es lo que no me gusta. Cuando niño, de unos cinco años, me preguntaba sobre mi futuro, ¿qué haré cuando tenga más de 50? Y mi imaginación se desbordaba con posibles escenarios. Jamás imaginé que estaría ligado a la pesca, al agua, a la tierra, al viento, a los animales y las plantas, mucho menos al periodismo y la comunicación. Por esa época, mi padre me llevó con él al río Coatzacoalcos y me enseñó los secretos de su pesca. Y allí, de noche, acostado sobre las duras rocas de las escolleras, volteando al centelleante cielo negro, además de imaginar, sentía la intensidad y brutalidad de la brisa fría del Golfo de México. Con mi padre, aprendí el valor de la familia y del esfuerzo, la planeación, la dedicación, la honestidad, la integridad, la voluntad y la confianza en uno mismo. Con el tiempo, las cosas han cambiado. Sí, un cambio total. Mi padre dejó este plano existencial y yo encontré un modo de vida en la pesca deportiva, pero desde un plano distinto. Y no falta entonces la gran pregunta, ¿por qué la pesca? No hay una respuesta única. La pesca tiene las respuestas correctas para mí y para cada quien. Un amanecer permite conectarse con nuestro Dios personal, cualquiera que éste sea. Incluso, podemos encontrar la paz existencial en los sutiles reflejos de la luna, sobre un cuerpo de agua misterioso, o en un cielo estrellado, o en el silencio. Cuando aparecen los débiles rayos del sol en el horizonte, uno puede imaginar que estar allí es la razón de ser y de existir, en un mundo golpeado por el hambre, la inseguridad, la miseria, el engaño y la ruptura. Ni qué hablar del poder reconstructivo al enfrentar la furia del mar en un oleaje incesante de una playa desolada, o en el avance hacia el pez prometido mar adentro, o al navegar cuando el agua nos moja el rostro y la conciencia. Es indescriptible la felicidad extrema al saber que tenemos al pez de nuestra vida al final del extremo de un delgado cabo de monofilamento. Al pescar, la felicidad también se encuentra en nuestro entorno, en los misteriosos trinos de cualquier ave, en el grito de caza de una rapaz o en el grasnido de un cuervo, en el sobrevuelo fantástico de mariposas y de aves que nos elevan con el silbido del viento. La felicidad está en el llamado de un coyote y en el ensordecedor canto de una cigarra en un entorno de silencio conmovedor. Y en el calor agobiante a la mitad del agua y en la arena hirviente de una playa desierta, en el arco iris hacia el horizonte prometido y en los ladridos lejanos de los perros. La pesca es todo y nada, es libertad y es infinito, es personal, tiene sabor a tierra, a agua, a viento, a relámpago, a trueno, a misterio, a soledad, a posibilidad, a triunfo. Tiene sabor a uno y nada más. La pesca es más que la pesca, no hay que explicarla ni describirla, solo hay que sentirla así como es y vivirla a plenitud. La pesca es más que la pesca, no hay que explicarla ni describirla. Me impacta ver a mi padre. Mi padre hace ya algunos años que no está en este plano físico y bueno, pues siempre es un sentimiento que queda ahí presente. Un saludo, por cierto, a mi madre que por ahí, bueno, le tengo que mandar tanto la transmisión como esta entrevista para que vea dónde anda su muchacho. Su muchacho. Comparito, la sexta pregunta. ¿Qué crees que falte en las presas de México con respecto a infraestructura, la siembra de alevín? ¿Qué crees que falte? Sí, faltan yo creo que pocas cosas. El gran recurso ahí está, el embalse, la presa, pues el agua, falta que los gobiernos de los estados entiendan procesos y por proceso quiero decir que en el ámbito de la pesca no es nomás que el pescado esté ahí y que vayan y que pesquen, ¿no? Se tiene que desarrollar todo un plan de manejo de la pesquería, vamos a hablar de la lovina, la lovina se convierte en una pesquería deportiva en este caso, pero requiere un plan de manejo. No es posible que nomás se extraiga, hay que cuidar el linaje de las lovinas, hay que hacer siembras, pero siembras bien administradas, perfectamente diseñadas y planeadas, no nomás a lo loco estar echando por echar porque ya se acabó y tráete de algún lado. No, para eso el gobierno, los gobiernos de los estados deben entender esos procesos y decidirse. Séptima pregunta, ¿qué opinas del pescar y soltar, del cacho en realidad? Pues yo creo que es un proceso evolutivo, te cité hace un instante. Salíamos a pescar, a mi padre le encantaba la pesca, pero al mismo tiempo se convertía en una fuente de alimento para la casa y jamás faltó un alimento en la casa. ¿Por qué? Porque había pesca, ¿no? Entonces, si bien para muchos pudiera ser impactante y hasta negativo que te lleves un pescado, en realidad para muchas familias puede ser una vía adecuada, de sustento, pero debe haber un equilibrio. No podemos, ya en este momento no podemos ver esas fotos donde hay cien o doscientos pescados, pero que luego regalas o tiras o le das a los perros, ¿no? Dejan de convertirse en una fuente alternativa y es un desperdicio. Hay pesca incidental, si hay pesca ilegal, sí, combatida por CONAPESCA, por supuesto. Hay quien se la lleve, pues sí, pero en realidad casi todos los pescadores deportivos, si no te diría que todos, respetan esto. Yo creo que la mayoría del deportivo, la verdad, yo creo que por el 99% del deportivo respeta. La octava, que ya platicamos un poquito, ¿qué opina de la gente que invierte su lana en los embalses? Es fundamental, es fundamental para poder sostener. Hay una palabra que es mágica, la sostenibilidad de una actividad económica. Si no hay sostenibilidad, y ello implica que haya un cuidado del recurso, que haya un respeto por el entorno natural, pero que haya también un aprovechamiento económico. Y además, bueno, ya ahora las nuevas líneas hablan de amor y de paz y demás como ingrediente de la sustentabilidad. Pero si no hay sustentabilidad, el recurso se acaba, se acaba, se acaba. Entonces, ¿qué opino de la inversión privada? Pues la inversión privada es fundamental, el dinero está ahí, pero también debe haber inversión de los gobiernos, inversión oficial, inversión también del sector social. Y aquí vuelvo al punto, este es un ejemplo de ese tipo de cosas, ¿no? Y ojalá y no estén viendo, ¿no? Todas las secretarías de turismo de la nación, que nada más estén pensando únicamente que todo es relajo y que todo es cotorreo fuera de las ciudades, ¿no? Digo, dentro de las ciudades, perdón. Yo no sé si tú sepas, ¿sí? Pero estos son datos de la Comisión Nacional de Pesca. ¿Cuánto dinero mueve la pesca deportiva en México? 3.500 millones de dólares. Dólares, no son pesitos. Dólares. Eso es un mundo de dinero. Mucha gente se beneficia de los recursos que dejamos los pescadores. Y hablo, el transportista, tú te veniste en Líganas Aéreas, que, vamos, tu sola venida a Michoacán ya tiene un impacto para la línea aérea. Usaste los servicios, el transporte, la gasolina, el hospedaje, los alimentos, las botanas, las cervezas, porque también hay que decirlo, ¿no? En fin, hay, no, no, casi nada, una o dos por ahí. Y además light. Y todo eso, todo eso tiene un gran impacto en la pesca deportiva. Si lo entendieran los gobiernos, este país sería otro, ¿no? Porque tenemos miles de kilómetros de litorales y una gran capacidad de cuerpos de agua interiores, tanto presas como lagos, que pueden aprovecharse. Claro, muy importante. La nueve. ¿Qué crees, qué crees que le falte al pescador mexicano para profesionalizarse en Estados Unidos, para tener un más máster allá, ya, ya, ya viviendo de esto, ya viviendo allá, no, no ir a un torneo por presentar, no, 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 ya viviendo de esto como los pescadores americanos. Sí, insisto, primero, sí reconocer que hay muchos pescadores, tú los conoces, yo los he conocido a través de redes sociales y alguno más que he saludado, que ya han participado en Estados Unidos. ¿Qué falta? Que la iniciativa privada, que los gobiernos de los estados, que el gobierno federal entiendan también, ¿sí? Que esta actividad deportiva, porque es una actividad deportiva, tiene un impacto. Imagínate tener no una Lorena Ochoa en golf, sino una Lorena Ochoa en golf en su momento, pero también 10 pescadores que participan allá, que sean de élite, que traigan a pescadores gringos, que alienten la actividad de la pesca aquí y que esos 3.500 se conviertan en 7.000, ¿sí? Entonces, ¿qué falta? Que se entienda también que si apoyas a los pescadores en su proceso de profesionalización para que se puedan salir a pescar a Estados Unidos y a otros lados también, va a haber una respuesta inmediata. La respuesta inmediata es que van a venir personas y van a demandar servicios y eso va a obligar a los gobiernos a invertir, ¿no? Entonces, insisto, que los gobiernos y la iniciativa privada entiendan que no es mal negocio financiar a un pescador en su proceso de profesionalización para que se vaya, como se hace con otros, ¿no? Claro, como se hace en el fútbol. Como Checo Pérez, imagínate un Checo Pérez, pero en la pesca, ¿no? En el fútbol americano en todas partes, claro. Entonces, yo creo que eso, que se entienda. Por último y para terminar, mencióname cinco nombres de pescadores con los que quisieras compartir una jornada de pesca. Mira, hay uno y ya lo descontamos y era contigo. De verdad te lo digo, no es, no es chiste. No, no es chiste, ya pescamos. Pero yo conozco a Richie González, él me hizo favor de rentarme en 2010 una embarcación en el cuchillo para participar en el nacional y es un tipo con el que yo quisiera pescar. Uno, Richie González. Richie González. Por supuesto que el señor Morales es Chuy, Chuy, Chuy Morales. Claro, un máster también. Él es un máster de la pesca, él es un maestro, ha sido capitán, ha sido, en fin, de la selección. A mí me gustaría no solamente pescar, conocerlo y poder interactuar con él. El señor Reyes Sustaita también es un tipo que yo quiero conocer. José, Juan José Reyes Sustaita, a mí me gustaría conocerlo y a mí me gustaría... ¿El peinado? El peinado, claro. Ay, cómo no. A mí me gustaría conocerlo y platicar con él, ¿sí? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, Jaime Luengo. Jaime. Jaime Luengo. Jaime Luengo. Y bueno, a mí, por cierto, transmitió en IM Sports, donde transmitimos nosotros también. Ya luego pasó a otra televisión. Jaime Luengo, ¿qué tiene que ver con FLW? Es el que está encargado de FLW. Es el que está encargado de FLW. Y alguien a quien conozco, no hemos pescado, pero conozco bien, es a mi brother, Ricardo Valladares, de Vida y la Pesca. Vamos a hacer un programa juntos. Ya te vamos a invitar porque vamos a ser una banda ahí de conductores. Ah, ojalá. Sí, sí, muy importante. Ya pesqué con Raúl Ibarra, ya pesqué con Erwin Tronquillo y pues vamos a hacer una banda de pesca de conductores de televisión. La vamos a armar, pero en serio. ¿Cómo ha de ser? Con esos cinco. Sí, hay otros más, ¿eh? Sí, hay muchos, pero no quise yo. Pero a mí me gustaría de verdad conocerlos y pescar con ellos y aprender de ellos, por supuesto. Pero ya me compromete y me la tengo que sacar. Entonces, con todos los pescadores que nos están viendo, me gustaría pescar. Todo bien, ¿no? Muy buenos todos. Hay una competencia grande. Sí, sí, sí. Muy grande. Así es. Y no quiero hablar de muchos porque nos faltarían algunos, entonces empezamos a darle y no acabamos, ¿no? ¿Con quién quisiéramos pescar? Claro. Te digo, tú con nueve quieres así todo, ¿no? Bueno, ¿está bien? Todos cinco. Señores, entonces no me resta, no me resta más que de veras ojalá y les guste esta nueva etapa, este nuevo rollo. Y concepto en tu programa, ¿no? Sí, este nuevo concepto que tenemos. Esta semblancia. Sí, que vamos a entrevistar de veras, empezamos contigo aquí en Michoacán. No, te agradezco de verdad la experiencia. Bueno, en Querétaro, porque nos venimos a Querétaro. Sí. Me da mucho gusto que seas el padrino. No, gracias, gracias, Iván. El padrino, compadre, de veras, de veras. Gracias, Iván, gracias al señor productor. Aquí lo tenemos al productor que ya está echándole todos los kilos porque ya empiezan a preparar los programas de lo que hicimos acá en Simapán. Y bueno, no me resta más que decirles gracias por el favor de su atención. Quien les habla, servidor amigo contores de tu programa, Iván González. Nos vemos en la próxima, señores, con otro. Un pescador mexicano. Gracias. Rafael Malpica, gracias. Bueno, pero vamos a estar, vamos a estar todos juntos. Vamos a parar la visita, vamos a hacer. Ah, vamos a ir a Coahuila. Vamos a parar en Coahuila. Y allá sí les voy a dar unas gracias. Sí. Pero me van a extrañar. Me van a decir a mí. Chao. ¿Ahorita van a hablar de los cartónitos? ¿Está bien? No, sí, vamos, vamos, vamos. Ok. Ya está bien. Nos esperamos ya. Así es. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Felicitaciones. ¿Todo bien, jueves? Gracias.